Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar sobre la nueva polémica entre Juan Pantoja, Alex Flores Bueno, todos ellos, ¿no? Lisbeth, ya saben la polémica que está pasando En otro video hablaré de eso porque quiero hablar de eso en otro video Pero hoy quiero desenmascarar a Alex Flores ¿Por qué? Porque esa persona me parece lo más careta Y yo les digo, esa persona defiende cuando le conviene Ahora, yo siempre lo he dicho, a mí no hay nada que me dé más asco Que esa persona que miente para hacer daño No me gusta que una persona vaya y mienta y le mienta al público solo para hacer daño a otra persona Y lo peor es que esa persona sabe que está mintiendo Alex sabe que está mintiendo Y él sigue haciendo estupideces en las redes sociales A ver gente, a mí, yo qué sé Yo soy una persona que dice las cosas como soy, ¿me entiendes? Ay, esta silla está más rota que mi ojete, la cosa de la lora Qué puto más grande A lo que voy, no me gusta la gente que miente para hacer daño Porque aparte si tuviera argumentos, pero no Habla solo estupideces y yo les voy a decir una cosa Él defiende a Juan Pantoja porque le conviene ahora, ¿me entiendes? Porque yo les voy a decir una cosa Bien que habla mal de Lisbeth Rodríguez No voy a poner el video porque yo creo que ya todos vienen el video de Alex Flores, ¿no? Porque a él no le gusta que le digan sus verdades Pero yo se las voy a decir porque no me gustan estas clases O sea, es un falso, es un careta el tipo Yo les voy a contar por qué A ver, ahora está diciendo porquerías y lo peor de Lisbeth Rodríguez Le tira bardo y bardo y bardo Ahora, ¿por qué? Porque está con Juan Pantoja, gente A ver, Alex no es bueno, gente Porque esa persona defiende a una persona cuando le conviene Porque ustedes yo les voy a mostrar una cosa ¿Vieron que ya hizo ese video hablando mal de Lisbeth? Que no le voy a poner porque ya creo que todos los vieron Pero a lo que voy es que él hace tiempo atrás Defendía a Lisbeth a muerte Y defendía, ustedes no saben cómo defendía el programa Exponiendo Infieles Decía, ah, ustedes le dicen cosas a Lisbeth Cuando ella lo único que hace es desenmascarar a los desgraciados Claro, por una parte en el video de ahora dice que esto ha actuado Que supuestamente contractaba en persona Vamos a ser sinceros, gente La televisión es actuado, gente Exponiendo Infieles, obviamente, capaz que algunos capítulos eran actuados Pero no todos eran actuados Porque Lisbeth realmente salía a la calle Y se encontraba con persona y jugaban, ¿me entiendes? A ver, gente, yo no voy a hacer un caret Obviamente hay programas que son actuados y otros que son reales Pero no todos los programas de Exponiendo Infieles fueron reales Y así como le digo, tampoco todo fue falso Porque muchos programas de Lisbeth, de Exponiendo Infieles fueron reales Pero lo que voy es que este descarado sale así en el video Que era actuado y todo Cuando hace un tiempo atrás la defendía Y voy a poner un pedacito del video de Ale Flores Para que vean lo careta que puede ser una persona Claro, yo les digo, en ese momento defendía a Lisbeth Claro, porque como estaba ahí con Lisbeth Claro, ustedes saben cómo era Alex con Lisbeth Tipo, ahí se hacía el amigo que la defendía y todo Para que lo mencionara en la historia, ¿me entiendes? Y él conseguir seguidores O sea, qué asco, me da asco, boludo Porque bien que en esos momentos la defendías a muerte Vamos a ver el video para que vean cómo la defendía a muerte Oigan, perdón, chico sudado En otras circunstancias estaba viendo una foto de Lisbeth Estaba viendo una foto de Lisbeth En la cual muchos de sus fans Eso no se puede llamar fans, estos son haters Le están diciendo que fea, que caballota, que horrible Yo no sé en qué momento pasó esto, eh O sea, me está decepcionando mucho que la estén atacando tanto Si ella solamente está haciendo un deber a la comunidad A la sociedad Limpiar los infieles malditos que están presentes en el mundo Me da un asco porque en esos momentos la defendía a muerte porque era amiga Y ahora como se peleó Se tira una mierda a Lisbeth No me cae esa gente, ¿me entiendes? Porque quien habla mal de otra persona, habla peor de ti A mí no me va esa gente que tú sos amiga de una persona en ese momento, ¿me entiendes? Porque yo puedo ser amigo de uno en ese momento Pero no cuando me peleo voy a ir a tirarle mierda, ¿me entiendes? Porque si en esos momentos fui el amigo y lo defendí, estuve ahí para que ella me contara sus cosas Y yo le contara las cosas, no porque me voy a ir a pelear con esa persona Voy a ir después a tirarle mierda Es lo que Alex está haciendo gente A ver, abran los ojos Ahora está defendiendo pantujas porque le conviene Porque obviamente le va a dar seguidores En esa época él defendía a Lisbeth Gente, yo les digo algo El que quiera abrir los ojos que lo abra Y el que quiera seguir cegado Bueno, que siga cegado gente Yo estoy acá para mostrar la realidad de las cosas Porque a mí no me va la gente falsa y careta Y no me va, como les dije anteriormente Que tú te pelees con alguien Y después salgas a tirarle mierda Boludo, claro, en esos momentos te convenía Y hablabas bien de ella Ah, pero después te peleas y sales a tirar Ojo gente, las personas que tienen de amigo Hoy en día son tus amigos El día de mañana te peleas Te clavan un puñal en la espalda Y son capaces de mentir con tal de tirarte para abajo Tenga mucho cuidado gente Esa es la realidad de Alex Flores Que yo quería que vieran Espero que mucha gente abra los ojos De lo careta que es esta persona Está defendiendo Pantoja Solamente porque le va a dar seguidores Y yo literalmente no defiendo a nadie Solo me doy cuenta de las cosas Analizo Porque a ver, la gente es tan estúpida Que sale a hablar Y no es capaz de analizar lo que él hacía Cuando era amigo de Lisbeth Y ahora que no está con Lisbeth Analizaba las cosas La defendía a muerte en el programa De Poniendo Infierno Porque ella lo etiquetaba Y obviamente le daba seguidores Y ahora habla mal Porque no le va a dar seguidores Quien le va a dar seguidores Ahora es Pantoja Y lo va a defender a muerte gente Bueno, ahora sí me despido Suscríbanse Compartan este video Más adelante hablaré del tema De Pantoja Lisbeth También que Juan Pantoja Es un descarado Más adelante le diré Porque bueno, me despido Chao Mua Mua